Una denuncia al 1-800-Drogas permitió dar con la ubicación de una organización narco-delictiva que operaba en Manta, la misma que pretendía enviar 437 paquetes de cocaína tipo ladrillo vía marítima hacia los Estados Unidos. Y bajo esa condición nos permitieron tener la información que ha concluido con la captura de esta droga. El alcaloide que suma un peso total de más de 510 mil gramos, tiene un valor en el mercado internacional de 17 millones 480 mil dólares. Fue encontrado en una embarcación de fibra con doble fondo, acondicionada en talleres clandestinos y lista para el zarpe. En este operativo denominado Perla Blanca fueron incautados una lancha con nombre y matrícula adulterada, implementos de comunicación, un motor fuera de borda y 15 canecas de combustible. Paralelamente la policía antinarcóticos de Manta detuvo este martes otra embarcación que se encontraba en faenas de pesca y que llevaba en su interior 230 kilos de cocaína. Aquí fueron detenidas tres personas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana. ¿Estas personas tenían antecedentes ya? Ninguna de las tres tenía antecedentes. El señor está bajo proceso de investigación. En Manta Renan, Alavacasto, Gama Noticias.